He dicho Adolfo que quería venir a acompañarlos y realmente a felicitarlos. Bueno, estuvimos juntos el martes fue que todos ustedes, la dirigencia de la Unión de Radio de Salta, en realidad ya casi diría todos nosotros, recibimos la distinción a la dirigencia del año y yo quería sumarme a ese festejo y al aviento y a decirles que realmente estoy muy orgulloso y que pudimos hacer juntos en el transcurso, no solo de estos años, particularmente de este año que ha sido un año muy intenso, de muchísimo trabajo, esperamos, la vara cada vez está más alta así que va a ser más difícil sostenerla, pero eso está muy bueno y realmente creo que este Salta no solo, como ustedes lo vivieron, ha sido escenario de espectáculos de altísimo nivel internacional sino que aparte seguimos siendo la Unión de Mayor Crecimiento de la Argentina y eso es lo que a mí más me importa. Es buenísimo llenar el mar de arena y salir en todo el mundo, pero está igual de bueno estar en Aguaray, en Embarcación, en Tabacal, en Grigoy, en todos lados que estamos así que por eso los quiero felicitar particularmente a Adolfo y a todos ustedes y pedirles que sigamos laburando juntos, nada más que eso, gracias. 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 Gracias.